¡Acerco! 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 Para subir al firmamento Entre los vientos Y las estrellas ¡Acerco! Carpintero, escalera al cielo y quiero Que llegue a lo huerto del cielo y pedirle lo que yo quiero Carpintero, escalera al cielo y quiero Donde no echa temor y sin miedo, donde no echa sufrimiento Carpintero, escalera al cielo y quiero Y por ella trepar hasta la cumbre real de los altos cielos Carpintero, escalera al cielo y quiero Carpintero, escalera al cielo y quiero Carpintero, yo quiero una escalera al cielo Para que agarra lo azul del cielo, donde reina lo infinito Y ver todo lo bueno, ay escúchame carintero Carpintero, escalera al cielo y quiero Carpintero, yo quiero una escalera al cielo Para subir al cielo, se necesita Solo una escalera grande y unas cositas Niña bonita Carpintero, yo quiero una escalera al cielo Carpintero, escalera al cielo Carpintero, escalera al cielo y quiero una escalera al cielo Ahí, chico Carpintero, escalera al cielo y quiero una escalera al cielo Dígale al compa y perrucho, que por favor metes el cerucho Oiga, niña compa y perrucho, que me preste pide el cerucho Dígale al compa y perrucho, que por favor metes el cerucho Ahí vamos a hacer una escalera al cielo, porque yo quiero ver todo lo bueno Dígale al compa y perrucho, que por favor metes el cerucho Perrucho 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 Gracias.